Para actualizar los potenciadores que hemos dejado ya preparados, bueno, he añadido un poco de código al que hemos visto en el vídeo anterior, si ejecuto ahora ya he configurado los ocho distintos con el mismo esquema con el que hemos hecho los cursores y los estudiantes, simplemente cada uno configurándolo con el coste que corresponde y con el icono que corresponde en cada caso y el mensajito diferente en cada uno de ellos. Pero nos quedaba pendiente actualizarlo para que funcione. Fijaos que cuando compro un cursor, por ejemplo, que es más barato y más fácil de comprar, efectivamente se compra, se decrementa la moneda, pero no pasa nada. Digamos que los potenciadores tienen que empezar a funcionar una vez que compras algún. Entonces vamos a programar primero esa lógica y luego seguimos con el resto de cosas que nos quedan pendientes. Como la lógica va a ser la misma para todos los potenciadores, que es que van a modificarse en función del tiempo, tenemos que incorporar algún método, algún comportamiento con respecto a los que ya teníamos. Sabíamos que todos los potenciadores se pueden dibujar, por eso tenemos este método, y sabíamos que todos los potenciadores se pueden chequear el click y se chequea en esos dos botones. En el momento uno lo tenemos funcionando y el otro lo tenemos simplemente con un mensaje y el botón de info. Pero vamos a implementar un nuevo método al que vamos a llamar cada vez que queramos actualizar el estado del juego, digamos. Y como este es un juego que va ocurriendo según el tiempo pasa, tenemos que hacer que ese método responda al paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, le puedo llamar algo así como actualizar. Y le tenemos que pasar de alguna forma el tiempo que va pasando. Entonces, como estamos midiendo en milisegundos y tenemos un bucle principal que hace la medición en milisegundos, algo así como milisegundos transcurridos podría valer. De manera que lo que queremos es llamar a este método cada vez que pase el tiempo para que cada potenciador haga su trabajo de actualización. Para entender dónde llamamos a esto, primero defino el método al que quiero llamar y luego pensamos en el juego. Tenemos por un lado la lógica, acordaos, juego de UstoClicker y por el otro lado tenemos los datos de juego. Entonces, en la lógica ya teníamos programado un método principal. Es que poquitas cosas se hace, pero tiene mucho sentido cada una de las cosas que hace, que es que se repite cada X milisegundos. Aquí hay una temporización que es este milisegundos de refresco, que ocurre cada 40 milisegundos. Y tiene como dos, tres grandes funciones. Bueno, aparte de actualizar el tiempo en cada iteración, se gestiona la interacción con el ratón, se gestiona el dibujado y se espera hasta el siguiente fotograma, hasta la siguiente iteración de tiempo real. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir aquí lo que hemos llamado actualización. Además de ver si el usuario interactúa y además del dibujado, digamos que tenemos que actualizar. Voy a cerrar un método. Este método, actualizar, y ese método que podemos hacer aparte. Es el que se va a encargar cada vez que pasa una especie de click de reloj, o sea un tick del reloj del juego, que es este while que va ocurriendo n veces por segundo, pues vamos a informarle a los potenciadores de que está pasando el tiempo. Entonces tenemos un método de datos, un objeto de datos, y como siempre podemos hacer que aquí utilicemos ese objeto de datos para sacar todos los potenciadores, o podemos directamente pasarle la tarea, delegarle la tarea al propio objeto de datos. Igual que cuando interactuamos, le pasábamos el click a este método de chequear del objeto de datos, también ahora le podemos pasar la tarea de actualizar al objeto de datos. Entonces lo que voy a hacer es pasarle ese objeto de datos a la tarea de actualizar, pero le tenemos que decir cuánto tiempo tiene que actualizarse, y este método actualizar lo tenemos que definir en la clase en el objeto de datos. Fijaos cómo vamos pasando las tareas de unos objetos a otros, delegando, intentando dejar que cada objeto se ocupe de lo que le corresponde. Entonces el objeto de datos es el que sabe todos los datos, todos los objetos que hay dentro del juego, es el que ahora podrá recorrer todos esos objetos y actualizar los que correspondan. Entonces vamos a ir a este objeto de datos, vamos a definir este método nuevo, además de los que ya teníamos de actualizar, he copiado la cabecera para simplificarme el trabajo, void, se llama actualizar, no devuelve nada y recibe un long, que son milisegundos transcurridos. Fijaos que tengo el método definido en varios sitios porque cada uno lo ve de una forma. El bucle principal lo ve como que hay que actualizar el juego, el objeto de datos, el contenedor que es donde estamos, lo ve como que hay que actualizar todos los objetos de datos que se necesiten actualizar, y cada uno de los objetos, de los potenciadores en este caso, tendrá que hacer su propio trabajo de actualización. Así que como estoy en el objeto de datos, lo que tengo que hacer es recorrer todos los objetos que guardo aquí, aquí tengo el contenedor principal que es este lista de elementos visuales, que fijaos que se utilizaba y se recorría también en el chequeo del click y en el de dibujado, pues eso mismo es lo que voy a hacer aquí. Pero como ahora solo se actualizan los objetos potenciadores, yo no podría hacer aquí ed.actualizar, porque solo los potenciadores tienen el método de actualizar. Entonces aquí es donde tengo que utilizar el polimorfismo para ver si este objeto, que puede ser cualquier elemento visual, es o no un potenciador. Hago sin instance off, y ahora que sé que es un potenciador puedo hacer un cast. Recuerdaos que en Java directamente, aunque lo hayas comprobado, no puedes llamar a un método que todavía no existe en esa clase. Este cast lo que hace es dejar la referencia del mismo objeto en otra cajita, en otra variable, en el que se le va a observar de otra forma. Entonces en esta otra variable pot lo que veo ya ahora es un potenciador. Realmente como este if ha respondido true, lo que tengo en la variable ed es un potenciador, eso es lo que sé cuando estoy dentro de esta alternativa, pero para Java necesito además cambiarlo de cajita, necesito meterlo en otra variable que esté declarada como potenciador, y ahora sí ya le puedo llamar al método actualizar. Veis que antes no me dejaba, pero ahora sí me deja, y le paso los mil segundos que me han pasado a mí. Hago esta delegación de control que hacemos, que el juego principal, la lógica de juego, llama la actualización del objeto contenedor. El objeto contenedor recorre los elementos y llama la actualización de cada uno de los objetos que permiten actualizarse, que responden a ese comportamiento de actualización, y finalmente en potenciador es donde haremos la actualización. Pero tenemos que en cada momento estar como pendientes de en qué clase nos corresponde estar para saber qué trabajo hay que hacer dentro de cada uno de nuestros espacios. ¿Se acuerda que en programación orientada a objetos nos ponemos siempre en el lugar de la clase que estamos programando? Desde ahí tenemos que ver cuál es la información que tenemos y cuál es el trabajo que nos corresponde hacer. Esta actualización entonces en el potenciador podríamos pensar en que hay que delegarla en cada una de las clases potenciadoras que tenemos en nuestro sistema, porque es distinto cómo se actualiza el cursor, que el estudiante, que el docente. Tenemos una tabla de datos que voy a recuperar por aquí. Es la tabla de propuesta de ejercicio en la que me dice esta fórmula y veis que esto es lo que va a cambiar. Depende de si es un cursor, un estudiante, un docente, se va a actualizar de esta forma. Pero fijaos que independientemente de que la actualización es distinta y tendré que programarla de ocho formas distintas para cada una de estas ocho clases, el concepto de cómo se actualiza siempre es el mismo y es que esto acaba entregando, acaba devolviendo o calculando una velocidad de producción de gustos, de la moneda del juego. Esta produce 0,1 por segundo, esta 1 más 0,1 por los clics acumulados, cada una tiene un formato distinto, pero todas producen una velocidad de producción, un número de unidades por segundo, que es además un número real, que es un número que puede tener decimales, porque se calcula de acuerdo a un tiempo muy corto que pasa, con lo cual puede ocurrir que tengas que producir 0,3 deustos por segundo o 14,28 deustos por segundo, dependiendo del cálculo. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de hacer todo el proceso de actualización en cada una de las clases, aquí lo que podemos decir es, mira, como lo único que cambia es en cada clase, en cada uno de los ocho potenciadores diferentes, lo único que cambia es cómo se calcula esa velocidad de producción, lo que podemos hacer es que esa velocidad de producción sea el método que sea dependiente de cada clase. Entonces voy a definirme otro segundo método que tiene que devolver un double, que es este velocidad de producción, voy a llamarle, por ejemplo, calcular velocidad de producción, o siguiendo el concepto que estamos viendo. Fijaos que para la velocidad de producción no necesito saber cuánto tiempo ha transcurrido, la velocidad es independiente del tiempo, luego lo que tendré que hacer es multiplicarla. Y esta velocidad de producción va a ser distinta por cada clase. Como es distinta por cada clase, la propia clase potenciador, que era una clase abstracta, no la sabe calcular, porque un potenciador genérico no sabe cómo calcular su velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es dejar este método como abstracto y hacer que cada una de las clases hijas lo implemente de acuerdo a sus propias características. Por ejemplo, lo voy a hacer en la primera clase, en cursor, cursor hereda, fijaos que deja de compilar porque al heredar de una clase abstracta ahora está heredando un método abstracto que hasta que no lo resolvamos nos va a dar ahora de compilación, nos va a decir que la clase debería ser abstracta o tiene que implementar todos los métodos abstractos. Y este es el más fácil, el cursor, simplemente se devuelve 0.1, que es el número de deustos por segundo que cuando compras un cursor se van a producir a partir de la forma automática. Este mismo trabajo lo tendremos que hacer en las otras ocho clases, pero de nuevo intentando ponernos que en cada momento lo que nos corresponde, vamos a dejar para después el detalle de cómo se calcula en cada clase y vamos a pensar cómo se actualiza en general cualquier potenciador. Si nos dicen, han pasado 40 milisegundos o 20 o los que sean, ¿cómo calculamos cuántas monedas nuevas tenemos? Pues vamos a hacer el cálculo, es un cálculo ya simplemente aritmético, un poco con la norma sencilla o la regla sencilla de sacada de la física, de que la cantidad es la velocidad por el tiempo. Entonces tenemos aquí una velocidad que nos calcula este método. Fijaos que este método todavía no lo hemos implementado para las ocho clases, pero ya sabemos que nos da una velocidad de producción. Entonces la producción que se ha producido en este tiempo es la velocidad a la que se produce y llamo a este método que fijaos que aun siendo abstracto, como es polimórfico, se va a convertir en la velocidad correspondiente a cada uno de los ocho tipos de objetos que corresponda. Si es un cursor, será 0.1, si es un docente, será la velocidad que corresponde al docente. O sea, yo aquí lo que tengo que hacer siempre con el polimorfismo es un acto de fe de que este método en tiempo de ejecución va a llamar al objeto que corresponda y de ese objeto va a calcular la velocidad que corresponda. Entonces, con esa velocidad, cual sea que quiera ocurrir en tiempo de ejecución, lo que hago es multiplicarlo por el tiempo, ¿no? O sea, la producción sería aquí, la velocidad de producción multiplicada por el tiempo que ha transcurrido, pero cuidado con las unidades porque esta velocidad era por segundos y estos son milisegundos, con lo cual tengo que hacer una división por mil. Si queréis, por mil punto cero porque estoy haciendo operación de doubles, una operación de números reales. Entonces, todo esto va a darme el cálculo de lo que se ha producido en cuarenta milisegundos o en el número de milisegundos que sea que me pasen como parámetro a este actualizar. Si el día de mañana en lugar de cuarenta es veinte o es diez, esto seguirá funcionando igual, lo único, obviamente, cuantos menos milisegundos pasen, menos unidades, menos deustos se estarán produciendo. Aquí vamos a tener una característica que nos va a obligar a pensar un poquito y es que el número de deustos que se producen cuando ya empezamos a disminuir el tiempo en unidades tan pequeñas casi siempre va a ser un número decimal. Imaginaos que si se producen solo 0.1 por segundo en cuarenta milisegundos se van a producir 0.00 no sé cuántos. Entonces, lo que nos puede pasar es que si decimos actualiza y todavía no llega uno pues no tenemos nada que actualizar. Las monedas no son fraccionarias. O sea, solo cuando se cubra una moneda entera es cuando podemos calcular todas. Con lo cual aquí lo que tendremos que hacer de alguna forma es ir acumulando como nos van a llamar muchas veces a esto no podemos decir mira, aquí si esto es menor que 1 no se actualiza nada no hay nada que hacer porque la próxima vez que nos llamen volverá a ser menor que 1 y así siempre será menor que 1. Entonces tenemos que ir sumando digamos las pequeñas partes hasta que esas pequeñas partes conformen, sumen, acumulen una unidad o más de una unidad en cuyo caso ya podemos actualizar las moneditas. Así que para eso entonces voy a necesitar y esto lo voy a poner aquí aunque suelo poner los atributos arriba para que nos acordemos hay veces que un método para su funcionamiento para su lógica obliga a crear nuevos atributos. ¿Por qué? Porque aquí voy a necesitar guardar entre llamadas entre una llamada actualizar y la llamada siguiente las monedas pendientes voy a llamar de gustos pendientes que quedan de los cálculos anteriores. Entonces lo que hago es en cada nueva iteración del proceso de actualización suma los de gustos pendientes los que tenía de llamadas anteriores la producción de esta iteración de esta llamada desde el bucle y ahora es cuando tengo que mirar si eso provoca una actualización o no. ¿De qué depende? De la cantidad entera de este valor. Imaginaos esto puede ser 0.7 pues entonces no tengo que sumar nada. Pero si es 1.3 entonces tengo que sumar 1 y quedarme con 0.3 para la siguiente. Entonces vamos a hacer eso utilizando otra variable voy a llamarla de gustos actualizados esto sería la parte entera de este número real o sea, lo trunco quito los decimales esto puede ser menor o mayor que 1 si es 1 si es 1 no se actualiza o sea, si es menor que 1 no se va a notar y si es mayor que 1 sí se anota un poco para acordarnos esta idea pero da igual que se note que no lo que puedo hacer es sumar estos estos actualizados al número de monedas que tenemos o también puedo hacer la división voy a hacer ya que he hecho la anotación solo si este de estos actualizados es mayor que 0 o es mayor o igual que 1 me da igual en este caso es un valor entero acordaos solo si es mayor que 1 entonces lo actualizo ¿qué actualizo? como tengo el objeto de datos lo tengo que actualizar en el objeto de datos pero fijaos aquí tengo un problemilla y es que los potenciadores no tienen información del objeto de datos en el que están el objeto de datos el contenedor de datos tiene un montón de potenciadores pero cada potenciador no sabe en qué objeto de datos está entonces si yo tengo que aquí actualizar la puntuación yo no tengo un sitio en el que actualizar la puntuación no sé dónde está el cálculo de la puntuación acordaos que la puntuación estaba en la clase contenedora en el objeto de datos aquí está nuestra información del número de deustos y aquí este objeto este contenedor tiene entre otras cosas por ejemplo este método de incrementar este número de deustos entonces vamos a tener que hacer que los potenciadores sepan dónde está ese contador ese número de deustos para que puedan actualizarlo hay dos maneras de hacer eso o en la propia función en el propio método de actualización que estamos programando lo recibimos como parámetro entonces podríamos cambiar toda esta serie de llamadas que hemos estado haciendo para que cada llamada de actualizar reciba también el objeto de datos o también podríamos hacer que fuera un atributo de los potenciadores o sea que el potenciador siempre sepa en qué objeto de datos en qué objeto contenedor está en qué juego está vamos a decir para saber a quién tiene que sumarle los puntos este concepto que acabo de comentar es muy habitual en promoción orientada a objetos porque cada objeto solo sabe de sí mismo entonces toda la información que necesite modificar en otros o bien la recibe como parámetro o bien la tiene informada la tiene guardada como atributo en este caso me da un poco igual hacerlo de una forma u otra como acabamos de llamar ese datos juego hasta la actualización pues digamos que este datos juego sabe dónde están los datos es el propio objeto contenedor con lo cual es bastante fácil que este mismo objeto se pase a sí mismo al actualizar de cada potenciador y al actualizar de cada potenciador reciba este objeto de datos en general si solo un método necesita este objeto es como habitual que se reciba como parámetro y si muchos métodos datos juego y si muchos métodos necesitan este objeto entonces puede ser conveniente guardarlo como atributo o sea el hecho de definir una cosa como atributo tiene bastante que ver con cuantas funcionalidades cuantos comportamientos del objeto necesitan esa información si solo hay uno que la necesita pues se lo puede pasar de forma externa aprovechando esta lista de parámetros y ahora ya si tengo el objeto de datos ya lo puedo actualizar ya puedo hacer un incremento de deustos en cuanto pues el número entero de deustos actualizados que tenga ahí solo si es mayor o igual que uno porque si es menor que uno no tengo nada que actualizar en cualquier caso aquí hay que tener en cuenta que si es mayor que uno el número de deustos pendientes cambia porque si tengo 0.7 de deustos pendientes lo tengo que seguir teniendo pero si tengo 1.7 de deustos pendientes uno lo convierto digamos lo meto en la caja y el 0.7 es el que me quedaría restante así que antes de acabar con este método voy a actualizar el deustos pendientes en el caso en el que se actualice esa caja en el caso se actualice la puntuación restándole la propia puntuación entera aquí digamos lo que hago es quedarme con la parte decimal le quito le quito la parte entera a la parte al número real me quedo solo con la parte decimal 0.0 lo que sea el trocito de unidad que me quede pendiente para la siguiente esta es la manera de tener cuidado porque si no guardáramos esto aquí estaría todo el rato partiéndome decimales y de hecho las velocidades muy cortas como la adversidad de los cursores nunca acabaría de sumar 1 porque en cada fracción de segundo nunca llega a sumar tanto solo suma un número muy pequeñito que si no se guarda pues nunca llegaría a darle forma a una unidad de moneda ¿no? a un deustos vale entonces esto ya nos permite hacer la actualización como ya hemos llamado desde el bucle y hemos definido los cursores para los cursores ya funcionaría voy a hacer el mismo proceso para el resto de el resto de las 8 las otras 7 clases que fijaos que siguen sin compilar porque no está actualizado el cálculo entonces voy a hacer el mismo proceso con estos valores de momento dejando un tema pendiente y es que los clics acumulados que no hemos hablado todavía de ellos ese tema lo voy a dejar pendiente pero el resto de cálculos los voy a hacer más o menos como los hemos comentado ahora bueno ya actualizadas las 8 clases he tenido que hacer un cambio por ejemplo en el cálculo de velocidad de producción algunos de los elementos necesitan saber información de cómo está el resto de datos por ejemplo para calcular la velocidad de la cafetería necesita incorporar en la fórmula el número de estudiantes el número de docentes de potenciadores de ese tipo que se hayan comprado con lo cual he añadido al cálculo de velocidad de producción esa información de la clase contenedora para que al calcular la velocidad de producción se pueda recuperar esa información y también he añadido en esa clase contenedora los métodos correspondientes para calcular el número de estudiantes el número de docentes etcétera entonces con esto y con el método resuelto en las 8 clases recordemos el método que teníamos que calculaba la velocidad de producción aquí por cierto he añadido que simplemente había calculado la velocidad de producción por los milisegundos transcurridos pero hay que multiplicarlo por el número de unidades si tienes un cursor pues se hace 0.1 por segundo pero si tienes tres cursores serían 0.3 por segundo entonces siempre hay que multiplicar por el número de unidades y temporalmente lo voy a quitar ahora pero es para que veáis un poco como funciona he puesto que si todo esto responde a un cursor este código de control que nos saque información en la consola entonces nos va a sacar cada cuarentavo de segundo nos va a sacar a la consola el nombre el cursor y nos va a sacar los dedos pendientes que es ese dato temporal que íbamos calculando que vamos guardando en un atributo para ver si se va actualizando bien es conveniente cuando hagamos cosas estas que a lo mejor visualmente tardan en manifestarse tener alguna información en consola para verla y una vez que ya lo tengamos claro que funcione pues entonces quitamos este feedback entonces eso es lo que vamos a hacer veis que el cálculo es 0.0 si no hay cursores en funcionamiento entonces rápidamente voy a sacar por aquí unos cuantos de gustos para poder comprar un cursor y fijaos que en cuanto compre un cursor ese cálculo ya con la frecuencia de cuarentavo de segundo se está actualizando y veis como si no mantuviera la memoria de cuanto se ha calculado en cada unidad de tiempo pues siempre sería 0 porque estamos siempre por debajo de 1 a lo largo de un rato claro 0.1 significa que va a tardar 10 segundos en producir una moneda si lo vemos con detalle y con paciencia vamos a ver que va a tardar más aquí fijaos que ha llegado a 1 y luego ha vuelto a pasar a 0 y se ha incrementado en 1 el número de gustos pero fijaos que han pasado más de 10 segundos para eso ¿eso a qué se debe? se debe a que en los sistemas de tiempo real la medición de tiempo nunca es precisa del todo porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar en ejecutarse el código que estamos ejecutando me explico si estamos en el bucle principal este estamos suponiendo que esperamos 40 milisegundos entre iteración e iteración pero todas estas cosas también tardan tiempo y además esta espera no es exacta normalmente es un poco más de los 40 milisegundos que decimos que hay que esperar con lo cual si queremos hacer una actualización precisa y en este caso parece especialmente interesante porque queremos que cada 10 segundos se incremente una moneda lo que hay que hacer es una medición de tiempo un poco más precisa esto se podría hacer con algo así como guardar la información vamos a llamarlo tiempo real transcurrido aquí guardamos el tiempo teníamos una información de tiempo aquí que era a ver no la guardábamos aquí sino que la actualizábamos en el objeto de datos en el objeto de datos hacemos set tiempo actual con el system current time milis entonces esto cada vez actualiza el tiempo actual en el objeto de datos lo que podemos hacer es que el tiempo real transcurrido sea el que hay entre este momento particular del tiempo este a medición en milisegundos y la medición anterior que es la que pusimos en el bucle pasado ¿no? este bucle va a estar ejecutándose un montón de veces por segundo entonces hacemos un get tiempo transcurrido o sea el tiempo actual perdón esta diferencia entre el tiempo actual y el tiempo el tiempo real del sistema y el tiempo actual que guardamos la última vez es el tiempo que ha transcurrido entre esta iteración y la siguiente iteración del while en el mismo punto con lo cual eso debería ser 40 milisegundos pero va a ser un poco menos un poco más perdón porque como hemos dicho este tiempo no es exacto y por eso se tardaba más de 10 segundos en actualizarse entonces vamos a pasarle realmente el tiempo actual que es en lugar de este milisegundos de refresco que pasaba este tiempo real transcurrido lo voy a visualizar ahora para que veamos exactamente de qué tiempo estamos hablando entonces en el método de actualización estamos visualizando en un potenciador en particular esos milisegundos esos puntos transcurridos voy a añadir el número de milisegundos y observar ahora la diferencia con respecto a antes vamos a generar como antes también unas cuantas moneditas un cursor y fijaos como este tiempo que se está pasando veis que es bastante mayor que 40 se están pasando bastante más que 40 milisegundos entre ejecución y ejecución porque todo el trabajo que estamos haciendo de hecho la misma salida consola que estoy haciendo aquí está tardando bastante tiempo a escala ordenador a escala humana es muy poquito tiempo son nanosegundos o unos pocos milisegundos pero a la escala en la que estamos trabajando es importante porque queremos medir el tiempo para que este pase entonces si os fijáis cuánto tarda en actualizarse este contador si ahora nos fijamos que se acaba de poner a 7 en el 19 0,2, 0,5 aproximadamente 10 segundos después vamos a esperar hasta el 0,5 aproximadamente y veremos que se va a poner a 8 hasta el 15 eso es y luego en el 25 o en el 24 al cabo de 10 segundos se volverá a poner a 9 y así sucesivamente o sea ahora el temporizador ahora va de acuerdo al reloj del sistema en lugar de ir con esa medición de 40 milisegundos que era inexacta como hemos comentado y ya tenemos la base porque ahora ya podemos ir comprando cursores y demás obviamente a ritmo de cursores esto va a evolucionar demasiado lento lo cual al principio del juego como en el cookie clicker pues hay que dedicarse un rato a hacer clics para que tengas los suficientes monedas los suficientes de gustos como para empezar a comprar un poquito más y cuando ya podemos comprar unos poquitos cursores pues ya entonces la velocidad de producción del cursor ve y fijaos que ya empieza a ser mayor empieza a multiplicarse ese número 5 que tengo ahora por el 0.1 de manera que ahora estoy generando 5 de gustos por segundo lo que es lo mismo por 10 segundos o lo que es lo mismo un de gusto cada 2 segundos si yo intento generar unos cuantos más voy a llegar hasta 10 cursores y debería producirse con 10 cursores un cursor por segundo o sea 10 cursores 10 de gustos un de gusto por segundo lo que es lo mismo 10 de gustos cada 2 segundos cada 10 segundos así bueno realmente no me hacían falta tantos voy a probar este 10 y veis que ahora está exactamente produciéndose una moneda por segundo o sea 0.1 por 10 un de gusto por segundo vale esto ya está funcionando pasa que tenemos como un par de cosas más que acabar de finalizar para esta fase del ejercicio os decía antes que de las 8 categorías hay 2 que tienen una dependencia del número de clips que se han hecho aquí dice que un estudiante produce deustos pero si el estudiante estudia produce más deustos todavía entonces eso tiene que ver con dos fórmulas vamos a parar esto y vamos a ver de nuevo la tabla de las fórmulas aquí en el estudiante y aquí en el en la mina la lógica del juego nos dice que hay una suma que depende no sólo de las monedas que tengamos y el número de otros objetos potenciadores que tengamos y del tiempo sino también depende del número de clics o sea podemos enriquecer digamos esos potenciadores para que sumen más rápido para que vayan a más velocidad entonces este concepto de clic acumulado lo tenemos que programar de momento os acordáis que programamos un clic en los botones correspondientes del potenciador pero no hemos programado ninguna cosa más que nos guarde los clics entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a suponer como en la demo del juego que tenéis que si hago clic aquí hago clic en el pago si hago clic en info hago clic en la información que todavía no la tenemos programada y si hago clic en el resto del espacio del potenciador vamos digamos que a potenciar vamos a aumentar la capacidad de de producir recursos que tiene ese potenciador pero eso solo va a ser importante en el estudiante y en las minas como comentaba entonces tanto el estudiante como las minas va a tener que que ahora responder a un comportamiento nuevo que vamos a programar he programado ya en la clase estudiante este método fijaos que de alguna forma tengo que saber si el clic es en el sitio que quiero entonces aquí la mayor parte de la lógica tiene que ver con simplemente coordenadas recojo el clic veo si es nulo y si es nulo no hago nada y solo si no es nulo entonces hago el cálculo este de coordenadas que hemos hecho en otros métodos y se hace una condicional que es muy larga de escribir pero es muy sencilla de entender y es que la x del clic esté dentro del potenciador a la izquierda de los botones y a partir del punto inicial en cualquier sitio interior del rectángulo mientras está a la izquierda de los botones por eso la x es mayor que el punto inicial del rectángulo y la x tiene que ser menor que el punto inicial del botón 1 y la y pues nada simplemente que esté dentro en altura que esté en un punto intermedio entre el centro menos la mitad de la altura y el centro más la mitad de la altura si todo eso ocurre incremento los clics acumulados y aquí vemos otro ejemplo de como un comportamiento nos puede añadir atributos es decir nos puede añadir estado si quiero que los clics se vayan acumulando necesito tener un atributo que acumule esos clics que inicialmente sea 0 y que solo cuando se hace clic dentro de ese punto se vaya incrementando en 1 de esta forma tanto el estudiante como la mina en la que he hecho un código exactamente igual pueden incorporar los clics acumulados dentro del cálculo y la velocidad de producción de la misma forma de la forma en la que nos comenta la tabla que lo hagamos multiplicando pues un coeficiente por el número de clics acumulados en cada uno de los casos con esto hemos implementado el comportamiento de acumulación de clics pero claro nadie está llamando a este comportamiento ahora hay que pensar donde lo metemos dentro de la lógica de nuestro código y como el objeto de lógica es el juego de UstoClicker lo mejor es venir aquí y decir bueno a ver esto donde lo metemos pues como tenemos separada la actualización de la interacción del dibujado podemos aprovechar la interacción porque al fin y al cabo el clic es una interacción y aquí en esta interacción chequeamos el proceso del clic de los potenciadores fijaos que este método su pretensión es chequear el clic y también puntuar así que lo podemos aprovechar y en este recorrido que hacemos aquí estamos chequeando el clic para puntuar pero también podemos chequear el clic para los potenciadores fijaos que son distintos tipos de chequeos aquí tenemos un problema que no teníamos con el chequea clic y puntuar y es que todos los objetos responden a chequea clic y puntuar pero no todos los objetos responden al chequeado que solo tiene el estudiante este acumular clic y solo tiene la mina con lo cual tenemos para llamarlo desde datos juego tenemos que chequear que sea un estudiante o que sea una mina es que nos va a pasar mucho con herencia y con objetos polimórficos esta característica de que solo en algunos casos o sea las funcionalidades que no están en la parte superior de la jerarquía que no son de los objetos genéricos sino que son de las partes inferiores nos van a obligar a hacer este instance of y el clase posterior y luego hacer la llamada este acumular clic y esto mismo también lo tenemos que hacer voy a copiar y pegar si es una mina fijaos que es un poco incómodo aquí estar haciendo esto porque parece que estamos repitiendo lo mismo y efectivamente lo estamos repitiendo en dos casos pero no hay otra manera hasta que no lo mejoremos con interfaces que os sacaremos en el próximo vídeo en la próxima fase de este proyecto pues de momento como no tenemos interfaces es como si eres estudiante te acumuló los clics y si eres mina también te acumuló los clics o sea no hay nada que ahora nos permita hacerlo solo de una forma con un código lo tenemos que hacer separando estos dos códigos para los dos casos distintos de estudiante y de mina están un par de cositas más decorativas para acabar esta fase una es que este botón de pago aparece en gris cuando no tenemos el dinero suficiente para comprarlo fijaos que de momento no tengo diferenciado ese comportamiento entonces eso simplemente va a hacer que bueno se puede hacer de muchas maneras pero lo más fácil como quien está dibujando esto es el método dibujado de cada uno de los ocho objetos de tipo potenciador que heredan de potenciador puede hacer que en esos ocho objetos se compruebe esa condición es más el potenciador es el que dibuja toda la parte inicial y luego en esa parte se añaden las cosas particulares como eran estos iconos con lo cual si la propia clase potenciador dibuja este fondo de botón en gris si hay menos monedas de las correspondientes pues nos va a valer para hacer el proceso o sea en este caso solo cambiando el método dibujado del potenciador fijaos que el método dibujado ya hace todo el dibujado base de los botones de los rectángulos y solo deja el resto del trabajo particular para que lo haga cada clase hija pues nada es buscar el botón el botón correspondiente era este botón 1 el botón 1 que es el que se dibuja por aquí este es el texto y el rectángulo del botón 1 es este entonces este rectángulo que ahora dibujo con color de fondo white tiene que dibujarse con color de fondo a gris cuando todavía no tengamos las monedas correspondientes ¿sabemos si tenemos las monedas correspondientes? la buena noticia es que lo sabemos porque el potenciador tiene un atributo que es este coste que es el que dice el coste que tiene cada unidad con lo cual podemos saber si este coste está por encima o no del número de monedas pero la clase potenciador como tal fijaos que no guarda información del estado del juego o sea del dato de la clase contenedora del juego entonces aquí tenemos el problema que también teníamos antes que lo hemos solucionado de una manera en actualizar y en chequear clic y puntúa porque hemos dicho bueno si necesitas actualizar el juego puedes pasarle como parámetro los datos del juego y así lo tienes para incrementar de gustos o lo que sea que necesites pero si en el dibujado necesitamos saber también los datos del juego aquí ya no podemos cambiar tan fácil la lista de parámetros porque este es el método dibujar que está en toda la jerarquía de objetos y que nos obligaría a hacer ese cambio y hacerlo en toda la jerarquía de objetos entonces a veces nos pasa que según vayamos añadiendo funcionalidad nos damos cuenta de que hay algún atributo que en lugar de algún dato que en lugar de ese parámetro nos viene mejor que ese atributo porque claro si todo potenciador supiera los datos del juego no lo tendría que pasar aquí no lo tendría que pasar tampoco aquí y por supuesto podría utilizarlo dentro del método de dibujado así que voy a hacer ese cambio vale lo he incorporado ya como atributo lo he metido en el constructor lo he metido como primer programador en el constructor para que al construir un objeto de tipo potenciador tenga que venir ese objeto de datos fijaos que lo que estamos haciendo con esto es que cada objeto de tipo potenciador sabe cuál es la clase contenedora de datos en la que está esto es muy habitual en la relación entre objetos cuando hablamos de relaciones de composición que haya composición mutua fijaos que datos juego tiene una lista con todos los objetos visuales entre ellos los potenciadores que hemos introducido en esta lista o sea la clase de datos juego se compone con potenciadores pero a su vez el potenciador también se compone con una clase de datos juego esto sería una relación en las dos direcciones entre el potenciador y el objeto de datos en el cual está incluido de manera que cada potenciador sabe cuál es su contenedor de datos y cada contenedor de datos sabe cuáles son todos los potenciadores que contiene esta relación la vemos en muchos sitios en el mundo real por ejemplo si modeláramos un tablero de ajedrez el tablero conoce cuáles son sus fichas pero cada ficha de alguna forma puede saber cuál es el tablero en el que está eso sería un poco la misma relación entre en este caso el contenedor de datos del juego y cada uno de los objetos que tiene ese juego en este caso los potenciadores si conseguimos entonces ya que cada potenciador sabe cuáles son los datos del juego en el que juega en el que está ya podemos utilizar esa información ya lo tengo aquí programado para que si el número de gustos que hay en ese juego es menor que el coste actual que tiene el potenciador el fondo se dibuja en gris y si el número es solo si la cantidad de monedas que tenemos es suficiente para hacer la compra entonces el número se muestra en blanco vamos a ver cómo funciona esto veis aparecen ahora como todos son mayores que la cantidad de gustos que tengo para la compra en cuanto llega a 16 este ya ha pasado a funcionar se me ha puesto ahí bueno he comprado ahora perdón voy a volver a comprar a ver si no se está poniendo en blanco vale cambio aquí me he liado al hacer el if y he quitado una línea que no era he puesto el botón 1 o sea el botón 2 la he confundido con el botón 1 recuerdaos esto del copiar y pegar entonces ahí está botón 1 en gris claro botón 1 en blanco y el botón 2 en cualquier caso se dibuja que antes es algo que me salía con la alternativa entonces ahora sí en gris aumento monedas y cuando llego a 16 veis que esto pasa a estar en blanco puedo hacer clic como ahora tengo menos de 16 ha vuelto a estar en gris fijaos que como estoy actualizando el dibujado muchas veces por segundo solo cuando cambia esta condición de que es menor o mayor que el número de monedas que necesito entonces pasa a estar en blanco o sea no tengo que hacer un dibujado específico cuando tengo las monedas suficientes porque se está continuamente dibujando estos elementos que estamos viendo en pantalla están dibujándose unas cuantas veces por segundo así que simplemente la actualización igual que la actualización del texto del número de monedas no tengo que hacerla porque ya está actualizando el bucle principal el bucle del juego el dibujado de cada uno de los potenciadores no lo tengo que hacer explícitamente porque ya se está haciendo un montón de veces por segundo en el momento en el que llegue a 128 si juego el tiempo suficiente pues se activará la compra del potenciador de estudiantes que hasta ahora nunca hemos llegado a tener 128 vamos a ver si conseguimos que con unos pocos cursores y unos cuantos clics llegue ya a 128 ahí lo voy a tener ya estamos veis que se ha puesto un blanco el botón de estudiantes con lo cual ya puedo comprar uno ya tengo mis 8 cursores y mi 1 estudiantes produciendo a toda velocidad y empieza a subir el número de monedas muy del estilo en el que ocurre el cookie clicker y lo último que queda por hacer también un poco ese aspecto visual aunque esto la funcionalidad ya está acabada en lo que esta fase refiere es a que estos tres últimos elementos aparecen en principio como en negro con un poco la intención de que están bloqueados hasta que no se tengan las monedas suficientes como la intención realmente bloqueados están todos pero la intención es un poco como de ocultar al jugador que es lo que hay aquí hasta que juegue lo suficiente entonces de la misma forma un poco que hemos hecho con el tema de este botón en blanco también podemos cambiar el método de dibujado para el concepto de bloqueo de manera que cuando el número de monedas sea inferior a la cantidad que tengo en lugar de dibujarme todo este mogollón me dibuja un bloqueo para resolver este último problema vamos a ir a las clases que lo pueden causar que son magia universitaria rectorado y edificio de gusto y vamos a añadir por ejemplo un nuevo método que sea boolean está bloqueado que nos informe cuando cada uno de esos elementos tiene esa situación de bloqueo de que todavía no queremos que se vea entonces simplemente es devolver la información de si el número de monedas de gustos del objeto de datos está bloqueado cuando ese número de monedas es menor que el número de o sea que el coste que el número de monedas que tiene comprar uno de estos elementos con eso tenemos la información de si está bloqueado entonces fijaos que este mismo método tal cual lo podemos copiar en rectorado y en edificio de gusto ya los tres pueden informar de si está bloqueado con lo cual en el método de dibujado el potenciador ahora ya podrá hacer el trabajo de todo este dibujado diferente dependiendo de si está bloqueado o no claro se tiene que dar cuenta de que solo magia universitaria rectorado y edificio de gusto pueden estar bloqueados con lo cual aquí hay que hacer uno de estos que nos molestan mucho de momento y que haremos mejor cuando veamos interfaces en la próxima fase del proyecto y que va a ser algo así como ver si este objeto es un instance of magia universitaria y si es así además si está bloqueado voy a hacer en la misma línea el cast si está bloqueado magia universitaria entonces hay que hacer un dibujado especial y si no hay que hacer el dibujado habitual dibujado especiales voy a aprovechar este rectángulo que es el inicial de todos hacer este rectángulo pero en un gris dark grey y el color puede seguir siendo black pero fijaos que esto mismo también tiene que ocurrir si es un rectorado o es un edificio de gusto entonces tenemos que hacer una alternativa que puede ser tres alternativas o pueden ser mejor en este caso una alternativa múltiple separada por ors cualquiera de las tres cosas nos hace cumplir la condición de que se dibuje en gris oscuro si es un rectorado y si además está bloqueado o si es un edificio de gusto Jesús edificio ahí vendrá está bloqueado fijaos que aquí tengo tres es una condición compuesta tengo una condición que es el caso de la magia universitaria compuesta con otra condición que es la de falta en paréntesis por aquí por aquí en paréntesis y por aquí el último paréntesis cuando hacemos condiciones compuestas estas nos encontramos con este problema de que a veces hay que poner un mogollón de paréntesis pues lo marco ahora hay que invertarlo vale todo este paréntesis es la condición de la magia universitaria todo este paréntesis es la condición del rectorado y todo este paréntesis hasta el final ahí es la condición del edificio de gusto como os decía se puede poner en tres alternativas distintas entonces una vez hecho esto veis que aparecen aquí fijaos que como estamos llevando el dibujado también de cada elemento me está saliendo el cero magias rectorados y edificios luego también voy a tener que hacer esta condición de control en el dibujado propio de los elementos no solo en el dibujado general de todos los potenciadores sino el de los elementos también entonces básicamente aquí me llevo este este if hasta magia universitaria hasta el método de dibujado y directamente hago un super de dibujar y solo hago el resto aquí ya sé que es instancia de magia universitaria luego aquí simplemente directamente me puedo consultar por el está bloqueado solo hago el resto si no está bloqueado entonces por ejemplo si está bloqueado puedo hacer un retur corto la ejecución y solo si no está bloqueado sigo ejecutando esto mismo lo puedo hacer también en rectorado en el método de dibujado y en edificio de Ustop y ahora sí ya tenemos estos tres bloques en gris y los otros iluminados aunque no se pueden comprar hasta que no te caes maneras con esto básicamente y con toda esta jerarquía de herencia y de polimorfismo que hemos construido acabamos con esta fase 2 a la espera de que en la siguiente fase podamos meter interfaces que se van a hacer y es para no te dar